Constituida desde el año 2000 por Juan Reynoso Durán, Blue Marine Technology Group ha demostrado ser el holding de compañías más importante para proveer de infraestructura, tecnología de punta y servicios integrales a las industrias del petróleo y gas en áreas que abarcan desde el transporte de hidrocarburos, provisión, inspección, mantenimiento, hasta la perforación en aguas profundas y ultraprofundas. Maricargo, Blue Marine Oil & Gas, Blue Marine Offshore y la asociación que mantiene a modo de Joint Venture con Subsi7 son las cuatro áreas de negocio en las que Blue Marine pasa su éxito. Blue Marine surge como una idea ya hace aproximadamente 14 años, producto de la inquietud de participar en el sector de servicios en la industria petrolera y debido a que estamos inmersos y participamos en diferentes nichos de negocio, pues la compañía representa o nos representa a las diferentes compañías subsidiarias que se dedican a diferentes actividades. Bueno, nos ha inquietado mucho, a mí en lo personal me inquietó mucho desde joven el mundo del sector energético. Incursionamos en el negocio aproximadamente cuando tenía alrededor de 24, 25 años, tuve una experiencia interesante, me adentré un poquito al tema de los barcos y ya posteriormente en el 98 aproximadamente fue cuando identificamos que la industria petrolera en México era una industria con un fuerte potencial de crecimiento, donde se tenían diferentes necesidades y donde había, digamos, oportunidades, áreas de oportunidad para compañías nuevas, para compañías jóvenes. Tras la aprobación de la reforma energética, Blue Marine vislumbra un panorama de oportunidades y crecimiento. Juan Reynoso nos explica el porqué. Bueno, la reforma energética para nosotros representa una cuestión súper positiva. Pensamos que vendrán inversiones extranjeras, inversiones privadas, en términos generales al país a buscar socios, a buscar empresas que presten servicios y definitivamente el reto es grande, pero quisiéramos y estamos convencidos de que lo vamos a afrontar con mucho éxito. Como comentaba anteriormente, nosotros hemos trabajado toda nuestra existencia como empresa, con compañías internacionales, hemos tenido alianzas, por lo que estamos hasta cierto punto cómodos con la cultura de los negocios a nivel internacional. Entre los logros más importantes de la firma mexicana se encuentra el haber participado en Jim Canaf, un barco que benefició a Pemex y a todos los mexicanos al optimizar toda la producción petrolera costa afuera. Igualmente, destaca la inversión de la empresa para la construcción de barcos en nuestro país. Bueno, definitivamente, después de 14 años de ser creados, hemos tenido experiencias muy bonitas, muy positivas, como experiencias difíciles, duras. Voy a narrar las positivas. Ha sido muy reconfortante, por ejemplo, el haber podido participar en el proyecto de Jim Canaf, que es, yo diría, uno de los barcos del proceso más grande del mundo, que ha beneficiado a petróleos mexicanos y a todos los mexicanos, optimizando la producción petrolera costa afuera, permitiendo que la compañía incrementara y mantuviera su nivel de producción, que tuviera y monetizara, digamos, la producción, obteniendo ingresos para el Estado mexicano. La construcción de barcos en México es un proyecto que me llenó de orgullo, dado que la industria mexicana de construcción de barcos, prácticamente en los últimos 30, 35 años, había estado absolutamente parada. Nosotros confiamos en la industria mexicana y construimos dos embarcaciones que fueron construidas por mexicanos en México, generando muchísimos empleos, y que hoy trabajan en aguas mexicanas, demostrando que México es competitivo, que tenemos capacidad, que tenemos una mano de obra muy calificada y que el contenido nacional puede ser muy atractivo para las compañías petroleras. La asociación con nuestros socios Sushi Seven de México es una asociación también que me ha llenado de orgullo, tenemos un socio que es líder en el mundo, líder mundial en que a instalaciones petroleras en aguas profundas se refiere, es una compañía pública, y que tengan ellos la confianza en asociarse con Blue Marine, pues ha sido un logro importante, porque tenemos que reconocer como un socio campeable, como un socio que es intachable, y que puede agregarle valor a empresas con ese tamaño, con ese potencial. Para este año, la empresa mexicana prevé construir cinco embarcaciones de proceso para el nicho Blue Marine Oil & Gas, que ayudarán a Pemex a optimizar su producción, así como a hacer pruebas extendidas de producción. Para Oil & Gas Magazine, Daniela Loreto.